No, pero si la pistola. Eres necia, te advertí. ¡Esta vez me voy a fallar, Osvaldo! Te meterás en más problemas. Está en un chelo de odio y de resentimiento. Que nada me importa. Y será directo al corazón. Te encerrarán en una cárcel. Voy a perder a mi querido. ¡Fortuna! ¡Hoy acabo de saber la verdad de mi origen! ¡Y no me importa la cárcel ni la muerte! ¡Y nada! ¡Nada! ¡Fuérdate! ¡Ya está en los chiles! ¡No me importa! ¡Que me importa! ¡No me importa! ¡Hoy acabo de saber! ¡Hoy acabo de saber! ¡Hoy acabo de saber!